Saludo, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like. Youtube, Integranitito. Yo estuve escuchando una noticia donde la Ministro de Cultura de República Dominicana, la señora Milagro Germán, informaba que el gobierno de turno, encabezado por Luis Abinadel, han gastado 9 mil millones de pesos en publicidad. Y yo quedé muy mal emocionalmente. Es una lástima que esta señora esté tratando de justificar lo injustificable. Milagro, ¿usted es ridícula o piensa que nosotros somos pendejos? En República Dominicana hay personas de la vida pública que uno le tiene respeto y cariño, pero desde que se meten a político lo perdimos. 9 mil millones. Eso es mucho. Mucho dinero, con demasiado. Y cuando usted dice 9 mil es porque probablemente son 11 o 12 mil millones de pesos. Milagro Germán, usted quiere que nosotros seamos partícipes de ese desfifaje de dineros para anunciar tres cositas positivas que ustedes han hecho. Hay que gastar una caterva de dineros en publicidad. El político de República Dominicana es fuera de liga. Funcionario público, nosotros le pagamos un sueldo a ustedes para que trabajen. Se supone que ustedes son servidores públicos. nosotros no tenemos que celebrarles lo poco que ustedes han hecho. Es parte de sus funciones. Para eso es que le pagamos, para que trabajen. La mayor parte de ese dinero lo han gastado en publicidad en el área de turismo hablándole mentiras a la gente para que la persona viaje en la República Dominicana. Solo falta que gasten otra millonada promocionando lo que deberían haber hecho que no lo hicieron. ¡Charlatane! Milagro usted está ensuciando su nombre revísese revísese la están metiendo al medio o usted sabe lo que está haciendo. Le tembló la voz cuando dijo nueve mil millones le tembló la voz porque está tratando de justificar lo injustificable es una explicación azul da errónea ¿qué pasó? ¿así no? ¿así no? Universal Campesino TV GC Productions suscríbete dale like comenta y comparte Dios humildad y fuerzas bendiciones hasta la próxima ¡Gracias!